Estamos en esta hermosa locación porque hoy aquí se está grabando la nueva tira de Polka. Los ricos no piden permiso. En forma exclusiva para la mesa de esta lista vamos a hablar con todos los actores. Quiero saber, ¿rico o pobre? Pobre. Ni rica ni pobre, profesional. Pobre. Rico. ¿Qué haces para ser tan rico? Contame, ¿cuál es tu actividad? Soy el intendente de este pueblo, así que manejo... ¿Intendente rico? ¿Pero cómo? ¿Una excepción? Bueno, ha afanado bastante, che. Se ha afanado bastante en este pueblo. ¿Vos la bronca que le tenés al intendente ladrón? No, no, porque yo soy malo, entonces medio que estoy aliado a él y a ella, que también es bastante turra. Armamos un poco como el eje del mal. ¿Qué es lo que hace la intendencia? Tenemos un lago con un agua con propiedades muy particulares y un sueño de ganar un premio Nobel con ciertos experimentos que hacemos con la doctora. Y es un lugar ahí de despache bastante interesante en donde algunos mueren, otros resucitan y otros se dan un bañito como el personaje de Castro. Yo tengo la parte de amor con Araceli. Todos hacemos el culebrón clásico, la historia de amor con Juan. Muchas miraditas, mucha angustia, mucho sufrimiento, muchos sombreros de caos, boinas. Mi personaje lo llaman para eso, para analizar el agua, que piensan que tienen propiedades, entonces se ponen a trabajar adentro de la casa y ahí empiezan las maldades. Mi personaje es hermana de José Loredia y de Juan D'Artés, es una persona muy sensible, un poco alineada, muy enamorada platónicamente de Luciano Castro, que no me da bola. Pero tenés algún romance en la casa, sos rica, está claro. Soy rica. ¿Tenés algún novio en la tira? No, no, yo estoy, te dije, estoy enamorada de... ¿Pero ningún visito, nada, alguna cosa? No, en los sueños, nos besamos un par de veces. ¿Ah, sí? Sí, pero poquito, poquito, nada. Pabloski puso algo, digamos, llamó por teléfono a alguien como para que usted no tenga novio en la tira. Pero parece, el personaje... Usted es muy bella como para no tener novio. Algo pasó. Esto está todo arreglado, señor juez. ¿Te tiraste los galgos a Sabrina García Arena? Es imposible. Yo no voy a decir nada. Es imposible no hacerlo, vos sabés, Paula, que hay tanto... ¿Cómo es imposible no hacerlo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué talados? Bueno, es muy linda. No, bueno, amigo más o menos, hermano, en ese tema de mujeres, ¿qué querés que haga? Ah, bueno. No, mentira, mentira, mentira. Ahora entiendo el camarógrafo. No, pero se viene un novelón porque va a tratar esta trama de los ricos, ¿viste? De las diferentes clases sociales y que el amor trasciende todo. Todo, exactamente. Y además, un meninco enorme. Tenemos que hacer la nota en dos partes porque tienen a todos los actores de televisión, Leonor Manso, Leonor Benedetto también, Nacho Riera, está también Raúl Taibo. Así que vamos a ver la segunda parte, Paula, si querés. Sí, por supuesto, mirá. ¿Rica o pobre? No, yo soy la pobre, la pobre desahuciada que todo el mundo... ¿Y vos rica? Esta es la roba marido. A mí me maltrata todo el tiempo. Es que es muy divertido maltratarla. Ella me obliga a maltratarla. Con esta mujer, Agustina es tu amante. La mucama nueva es. Él la va a recibir, ¿viste? Como parte de la familia Villalba y ahí aparece un flechazo que es imposible manejar. Yo soy el encargado de los caballos. Estoy ahí enamorado de Agustina. Me parece que está teniendo una afer con... No me la veo fácil, no me la veo fácil. No es fácil. Mirá, cuando me llamaron para hacer el personaje, yo sabía que estaba complicado. Qué mal escrito. Contame de tu personaje. Esta chica se hace cargo de los hijos de su hermana y del manejo de la casa a la muerte de su hermana, que fue Norma Leandro, pero se murió en el primer capítulo. Araceli me imagino que también tiene algún romance acá dentro de la tira o algo. Tengo varios, varios amores por atrás. Sí, soy muy, muy gauchita. Ya se están diciendo cosas con Araceli, ¿qué pasa? Me molesta que sea tan linda y que el capataz guste de ella. Primer capítulo ya me dejó y apareció esta, imagínate, no lo voy a poder recuperar nunca. Yo vengo a ser la Lali Espósito de la tercera edad. ¿Vas a sacar un disco? ¿Qué vas a hacer? No, no, porque tengo un amor ahí pendiente con un cura. Esto fue antes de tomar los hábitos. En este momento estoy totalmente entregado a otra cosa. No piense mal, por favor. No, para nada. Traúl iba a arrancar preguntando, sos rico, sos pobre, pero te veo con la facha, como venís cambiando con esos lentes. Sos el más rico. El que quiere ser el más rico, por lo pronto sí. Pero en el caso de este personaje es muy bravo. De chiquito se ve que lo dejaron siempre con el personal del servicio, doméstico y eso. Y entonces tiene hijos por todos lados. Seguro que ya estás armando bardo, ¿no? Entre mujeres. Sí, todos hacemos bardo. Pero el bardo principal es con Ara y estamos con Luciano Castro, haciendo un triángulo buenísimo. Se viene otro éxito en Canal 13. Sí, los ricos nos piden permiso.